En esta posición de la partida entre Fischer contra Bob Volchan, jugada en el intersonante de Estocolmo en 1962, Fischer acaba de jugar a H5, y aquí Bob Volchan le pega con el alfil a G5, presionando al caballo de F4, pensando que el caballo salía, Fischer nos taña ahí, hace peón por peón, buena movida, y ahora Bob Volchan se enreda, juega peón por peón, que es más mala que pegar a la sobrina, era mejor alfil por caballo, y esto Fischer lo castiga de manera brutal, le juega a Dama B3, espectacular movida, deja tieso al negro, torre por caballo, torre 5 jaquea sutil, el Rey se viene a F8, le juega torre por torre buena, Rey por torre, entro con la Dama N6, el Rey está en la pampa, Rey F8, Dama C8 jaque, alfil de 8, dama por alfil mate, espectacular ataque avasallador de Fischer.